Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato por el PAN, se posicionó en el último puesto de la encuesta Mitowski sobre la aprobación de los alcaldes y alcaldesas de las capitales de 31 entidades. La encuestadora publicó este ejercicio de aprobación ciudadana realizada a las y los presidentes municipales, datos obtenidos durante el mes de octubre de este año. En el primer lugar de la lista se encuentra Luis Bernardo Navarro, alcalde panista de Querétaro, con un 58.8% de la aprobación ciudadana, seguido del alcalde de Guadalajara por Movimiento Ciudadano con el 57.1%. En el tercer sitio está ocupado por el panista Renan Barrera, alcalde de Mérida. El cuarto lugar es para Jorge Alfredo Carocci, de Tlaxcala. Y el quinto lugar es para el también panista Antonio Astia Sarán, alcalde de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la encuesta de agosto-octubre de este año, Navarro Saldaña descendió del lugar 27 con el 33.2% de la aprobación ciudadana a la posición 31. El Ballet Nacional de Bulgaria, Varna, presentará uno de los espectáculos clásicos de la temporada, El cascanueces, en el Teatro Manuel Doblado, el próximo 24 de noviembre. La historia nos relata la travesía de Clara, una pequeña niña que espera junto a su hermano la llegada de la Navidad. Entre los regalos que ella recibe esa noche se encuentra un pequeño muñeco de madera que sirve para partir nueces. Después que todo se ha endormido, Clara vuelve al árbol de Navidad para buscar su regalo. Cuando llega, se atemoriza al ver muchos ratones en la sala de su casa. Minutos después, el tío de Clara hace crecer de forma gigantesca el árbol y junto a él también crece el cascanueces. A partir de ese momento, la historia toma un rumbo fantástico en un viaje hacia un mundo mágico. Además de coreografías llenas de elegancia, sincronía y complejidad, el público disfrutará una producción llena de detalles, calidad y también sorpresas. Los boletos ya están a la venta en taquillas del Teatro, tienda Sinova Sport de Plaza Mayor y Plaza Galerías y en línea por Superbole X. Una vez más, el piloto oriundo de León, Guanajuato, Arturo Flores, se hizo presente con un buen resultado en el Gran Premio de México, dentro de sus carreras de respaldo al alcanzar el podio y la tercera posición en la categoría de la F4 Anacam, donde a pesar de su por problemas con su monoplaza, logró rebasar a varios autos para llegar al final y con posibilidades de haberse llevado la victoria. Con esta competencia está concluyendo la actividad de Leonés en este 2022, una temporada en la que ha podido corregir algunas fallas que ha sufrido con el auto, pero que ha dejado otra vez muchos aprendizajes de cara a lo que será el 2023, año en el que buscará consolidar su camino en el automovilismo. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!